Hola, en el vídeo de hoy voy a enseñar cómo sacar el perímetro y el área de un círculo. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto en NetBeam. Vamos a llamarlo los círculos. Me tarda un poquito en cargar. Como debemos saber, para calcular el pi de un círculo, el área y el perímetro de un círculo, el área se calcula con 2 por pi por radio. Y el perímetro se calcula con pi y radio al cuadrado. Para ello vamos a crear dos métodos. Acerca de esto se llama public floatArea floatRadio. Vamos a crear una variable de resultados. Vamos a ponerlo todo en float. Gente, vamos a ponerlo todo esto. Vamos a hacer dos métodos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el vídeo! Nosotros en nuestra bol tanks families bajamos… ¡ between Denn capit organizational Ohhhhh! y ya tenemos nuestro primer método nuestra primera función creada ahora vamos a crear la para crear la función polímetro nos damos aquí al final todo vamos a poner public flow vamos a crear variable resultado vamos a crear variable resultado para el rato un resultado bien ya tenemos hecho nuestras dos variables ahora vamos a crear aquí en todo static vamos a crear variable floa vamos a crear la variable float radio variable variable var area var pero Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un método con esta clase para llamar a los métodos área y perímetro. Ahora vamos a crear la clase Scanner. Importo la clase Scanner, ya está aquí importado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear la variable, bueno vamos a llamar la variable SCA, para ello vamos a poner radio igual a SCA.nextFloar. Con esto nos aparecerá un capturador de número en la pantalla, pero antes de nada vamos a poner una pantalla diciendo dígame el radio del círculo. Vale, ahora lo único que tenemos que poner aquí es varArea igual a cír.area. Y poner aquí varPermetro.crPermetro. Bien, ahora lo que tenemos que poner es el perímetro. Bueno, ahora lo que tenemos que poner es el círculo. con radio y pongo aquí más radio. Tiene un área. y un perímetro. Aquí pongo varPermetro. Me doy a play. Pongo aquí 5. Y vemos que me aparece perfectamente el resultado. Vemos que aquí me sale el resultado del radio del círculo. Perdón, el área y el perímetro de un círculo con radio 5.0. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido algo y hasta la próxima. ¡Gracias!